El siguiente invitado que es el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Pachi López. Egunon. Egunon. A estas alturas de la legislatura, ¿cuál es la prioridad del Partido Socialista de Euskadi? Yo creo que es la prioridad de los ciudadanos. El otro día vimos en el sociómezdo como preguntados por cuáles son sus preocupaciones. La primera era el empleo, la segunda era las cuestiones económicas, la tercera era los servicios públicos que garantizan su seguridad vital y en eso debiéramos estar, no solo el Partido Socialista, sino todos los que hacemos política en este país porque las cosas no están bien. El otro día vimos como el dato de un paro que bajaba en el conjunto de España, bueno, pues en Euskadi aumentaba. Conocemos empresas que están en dificultades y empresas no poco importantes. Hemos visto como han aumentado los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos, lo que quiere decir que está aumentando el riesgo de exclusión en mucha gente. Creo que esa debiera ser la prioridad absoluta de la política en este país. Cuando dice debiera ser, es porque no lo es. Porque no lo es, lo suficiente, sí. ¿Cuántas páginas de periódicos, cuántos minutos de radio, de televisión, ha estado ocupando el asunto de los presos y estas cuestiones, cuando esa no es la preocupación de los ciudadanos? Por ejemplo, todo el mundo sabe que el Partido Socialista ha suscrito un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco que incide en estos problemas que tiene la ciudadanía, para poner en marcha un plan de empleo y de reactivación económica. Bueno, pues estamos a mediados de marzo y todavía no se ha llevado a la práctica buena parte de las cosas que contiene. Por ejemplo, no se están contratando a parados de larga duración en aquellas zonas que tienen índices de desempleo más alto. Todavía no estamos viendo cómo hay algunas infraestructuras que se contienen en ese acuerdo que todavía no están puestas en marcha. Por ejemplo, hay otra serie de políticas de reactivación que todavía están sin cumplir. Creo que esto es absolutamente urgente, ¿no? Está presupuestado, está acordado y hay que ponerlo en pista. ¿Está usted criticando directamente al gobierno vasco por una cierta dilación a la hora de cumplir lo pactado? Estoy criticando a un gobierno vasco que debiera dedicarse a esto, sí. Están interrumpidas las comunicaciones, las materias acordadas, porque usted dijo que se iban a desarrollar con su control, con su supervisión... No, no, no estoy diciendo que estén interrumpidas las comunicaciones, estoy diciendo que creo que se está dilatando demasiado en el tiempo la puesta en marcha de medidas que son urgentes. Bueno, habían pactado la interconexión entre las haciendas y ayer se materializó, ¿no? Sí, es un paso. No es todo lo que nosotros queríamos, porque creemos que el objetivo final de ese primer paso tiene que ser avanzar hasta la interconexión en tiempo real y total. Pero, de todas formas, es muy curioso que sea noticia este asunto cuando las haciendas vascas vienen recaudando los tributos desde el año 81 y la propia ley recoge esa interconexión, recoge los planes conjuntos. Es decir, treinta y tantos años después, por el empeño del Partido Socialista, se está cumpliendo lo que venía en nuestra legislación. La interconexión, que es para perseguir mejor el fraude, los planes conjuntos que todavía tampoco los conocemos. Es verdad que hay reuniones para ponerlos en marcha, pero tampoco están encima de la mesa. No nos podemos permitir ser laxos con el fraude en este país. Los últimos datos nos decían que en Euskadi se llegan a defraudar hasta 2.500 millones de euros al año. Es decir, esto es una barbaridad. No digo que podamos combatirlo y conseguir todo eso, pero tendremos que poner todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para intentar luchar mejor. Bueno, pues esto, la interconexión, los planes conjuntos, es una herramienta básica que llevamos treinta años sin tener. ¿Está bien orientada la salida de la crisis? Bueno, la salida de la crisis lo que necesita no es solo esta austeridad compulsiva que parece que nos imponen y las políticas de recorte sobre recorte que afortunadamente en Euskadi hemos intentado no aplicar, sino que necesita políticas de crecimiento, de estímulo. Yo creo que la orientación que se recoge en ese acuerdo del que hablábamos entre el Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista es esa, ¿no? Utilizar recursos públicos para destinarlos allí donde se pueda ayudar a nuestras empresas, a nuestro tejido industrial y allí donde se pueda generar empleo. Esa es la orientación y a la vez debemos de sostener los servicios públicos y las políticas sociales para aquellas personas que lo están pasando peor. Hay que gastar más. Hay que gastar bien. Y hay que recaudar para poder sostener estas políticas que yo digo, ¿no? Vamos a ver, a veces la gente se asusta cuando los socialistas hemos hablado desde hace años, ¿no? De la necesaria reforma fiscal. La fiscalidad en un país es lo que te permite redistribuir la riqueza que hay. La fiscalidad es lo que te permite repartir las cargas. Y la fiscalidad es lo que te permite tener recursos para hacer las políticas que se necesitan. Por eso yo, a mí me asusta mucho esa reforma fiscal que ha preparado este comité de sabios para el gobierno del Partido Popular, ¿no? Que más que sabios, a mí me han parecido muy listos, vamos. Porque dicen, no, vamos a reducir el IRPF y esto significa siempre que se le reduce más al que más tendría que pagar. A los más ricos pagan menos y los que no lo son pagarían igual un poquito menos, pero dicen, hay que quitar el IVA súper reducido. ¿Eso qué quiere decir? Que los artículos de primera necesidad, el pan, la leche, van a tributar también al 21%. Mientras que, por ejemplo, el que compra en vez de pan o leche, compra valores en bolsa, no va a tributar por ese IVA. Y luego dice, no, están abiertos al compago en educación y en sanidad. Pero bueno, ¿qué reforma fiscal es esta? ¿Para volver a cargar los sacrificios y las consecuencias de la crisis en las mismas espaldas? No, oiga, igual hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que debiéramos hacer, todo lo contrario, lo que más tiene, más aporta y con esos recursos hacer política para resolver los problemas que tenemos, no para generar todavía más problemas. ¿Usted qué estimación hace del estado del bienestar del futuro, de cara al futuro? Se dice que la crisis de la socialdemocracia en Europa es fundamentalmente porque no saben ustedes qué hacer con el estado de bienestar. ¿Tenemos un estado de bienestar adecuado a las necesidades? ¿Debe ser así? Yo no creo que sea por eso la crisis. La crisis es porque efectivamente la socialdemocracia puso en marcha y puso en pie el estado del bienestar y pensó que ya lo había hecho todo. Dice, bueno, ya hemos hecho lo que nos tocaba, hemos puesto el sistema sanitario, el educativo, el de las pensiones, y ahora el mercado se encargará de regularlo y de sostenerlo. Y dejamos libre al mercado sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de gobernanza. Y lo que hemos visto es que cuando dejas libre al lobo se comen las ovejas. Y lo que es esa economía que es ahora quien nos gobierna, la que le molesta de alguna manera a un estado de bienestar que hay que sostener con recursos públicos, ¿no? Y la socialdemocracia lo que tiene que entender es que su objetivo sigue siendo el mantenimiento, el sostenimiento de ese estado del bienestar. ¿Que hay que reformarlo para hacerlo sostenible, para que sea eficiente? Perfecto. Hay que ponerle límites. No, yo no estoy hablando de límites. Estoy hablando de ciertas reformas que hay que hacer para que sea de verdad sostenible y para que siga existiendo. En el futuro el estado del bienestar es lo que garantiza la igualdad en una sociedad. El estado del bienestar es lo que garantiza también esa red de solidaridad que impide dejar a nadie abandonado en la cuneta. ¿Que hay que reformarlo, decía? Seguro. Por ejemplo, nosotros en Euskadi, en la legislatura pasada, empezamos a reformar el sistema sanitario. Bueno, pues porque era un sistema muy orientado a la atención de agudos, cuando el principal problema o el principal asunto que tenemos encima de la mesa es el de la atención de los crónicos, que supone ya el 80% del gasto en ese sistema. Tenemos que ver cómo atendemos con la mejor calidad a los crónicos, pero mantenemos el sistema. Porque si no lo haríamos seguramente... El dato es para atender a un enfermo agudo, la media que nos gastamos en este país es de unos 2.500 euros por año. A una enfermedad crónica la media puede llegar a 13.000. Y como digo, ya es el 80% del gasto y el 70% de las atenciones. Hay que orientarlo para hacerlo eficiente en ese sentido. No destruirlo, no demolerlo, no ir privatizándolo, no ir sacando a colectivos de ese sistema. Porque entonces perdería su sentido último, que es el de la igualdad y el de la solidaridad. ¿Ustedes van a seguir colaborando con el gobierno vasco para evitar que haya que aplicar recortes? Si es para eso, nosotros estamos dispuestos. Porque un partido de oposición no tiene que limitarse a la crítica, a veces fácil, a un gobierno. Tiene también que asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde con su país. Y hemos visto cómo efectivamente ha sido el Partido Socialista desde la oposición quien ha decidido o ha pilotado por dónde se tenía que hacer la política. Y hemos puesto encima de la mesa los cuatro vectores que a nosotros nos parecen los fundamentales. El de las políticas económicas y de crecimiento del empleo. El de una fiscalidad distinta. El del sostenimiento de los servicios públicos sin recortes. Y el de ver cómo también racionalizamos la propia administración, evitando derroches, duplicidades. Y solapamientos que no son eficaces, sino que lo único que hacen es multiplicar el gasto. Eso lo ha hecho el Partido Socialista desde la oposición. Y creo que es lo que espera la gente de un partido político. Que sea un instrumento útil para resolver problemas. No solo la confrontación, la bronca, el conflicto permanente. Eso estará muy bien para algunos, pero tiene muy poco sentido para la sociedad con problemas. ¿Y por qué no un acuerdo de legislatura si están de acuerdo en lo básico? Porque estamos de acuerdo en esto, pero hay otras cosas en las que no estamos. Bueno, y no tenemos por qué hacer acuerdos de legislatura. Oiga, hay un problema. ¿Estamos dispuestos a buscar conjuntamente una solución? Bueno, el Partido Socialista está dispuesto. ¿Le gusta ver al ministro del Interior con la Policía, la Guardia Civil y los obispos? No me gusta a nadie que sea representante institucional de un Estado a confesional. Ni con obispos ni con ninguna otra. Cuestión. Creo que cada uno en su vida personal y particular es muy libre de tener una confesión u otra. Pero cuando está representando una institución no debería hacer este tipo de cosas. ¿Le parecen fotos del pasado? Sí, pero es una manifestación más. De cómo el gobierno del Partido Popular nos está queriendo hacer retroceder 30 años. A mí esa foto me parece una anécdota. Me parece más preocupante cuando se vuelve a llevar el catecismo a las escuelas. Y se pone por encima del conocimiento. O de la educación en ciudadanía, que es fundamental, como hemos vuelto a ver, desgraciadamente, hoy, con ese nuevo asesinato machista. Hay que educar en valores, también en igualdad en este país, y es absolutamente imprescindible. Es otra manifestación más, como hemos visto, por ejemplo, con esta reforma de la ley del aborto, que quiere hacer el gobierno del Partido Popular, en la que parece que, por encima de la decisión de las mujeres sobre su vida, va a decidir mucho más la conferencia episcopal o Rocco Varela, que ya, afortunadamente, ya no está. Eso sí que me parece grave y preocupante. ¿Entiende que el mismo ministro aplace el final de la dispersión o el repliegue de la Guardia Civil y de la Policía en Euskadi hasta la disolución de ETA? No, a mí me parece que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que ETA se tiene que disolver, punto. ETA tiene que desaparecer de nuestras vidas y punto. Y debiéramos de caer poco en ese juego, lo decía antes, parece que estamos todo el día dándole vueltas a este asunto, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ETA y Batasuna saben lo que tienen que hacer para acabar con las consecuencias del terrorismo. Hay una legalidad que permite ese recorrido de reinserción. Bueno, pues que la cumplan. Claro, el otro día yo vi al presidente de Sortu molestarse porque se le había dicho que tenían que reconocer el daño causado por la banda terrorista. ETA, claro, si uno se molesta, ¿qué está pensando? Que los que sufrimos el terrorismo tenemos que pensar que, bueno, pues que igual nos lo merecíamos. O que los pobres terroristas no tenían más remedio que asesinar. Aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es darle también menos vueltas. ¿Y el resto de partidos no tienen que hacer nada? ¿Qué? Pregunto. ¿Y yo? ¿Alguna aportación? ¿Tienen una ponencia en el Parlamento? Ustedes ahora mismo no están, pero, en fin, el plan de paz. Ya, pero una cosa. Vamos a ver, una vez que una banda terrorista anuncia que va a dejar de matar, lo que tiene que hacer es desaparecer. Y es verdad que hay una de las consecuencias del terrorismo que son los presos. Y ya hemos hablado y ya hemos puesto todos encima de la mesa la necesidad de una política penitenciaria más abierta, más flexible, que sea conducida por esa legalidad que existe en este país, que es una legalidad que es verdad que es muy contundente en el proponer justicia, pero también es generosa en la reinserción porque permite al penado su reinserción haciéndose recorrido democrático. Bien, por eso digo que cada uno sabe lo que le corresponde hacer. Y otra cuestión es que después de más de 40 años de terrorismo, entre todos tenemos que avanzar en deshacer esos espacios que todavía quedan de rechazo, de intolerancia, para conseguir una convivencia y una concordia entre los que pensamos de manera diferente en este país. Una convivencia y una concordia que se basa en la memoria, en la justicia y en la democracia. Ya, pero cuando nos dicen, no, es que vosotros tenéis que hacer, oiga, no. Ahí está una legalidad que ya la hemos construido entre todos para que los presos puedan resertarse. Son ellos los que tienen que empezar a recorrer ese camino. ¿Le ha obligado usted a Rafaela Romero a dimitir de la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas de Guipúzcoa? En absoluto, es más, ni conocía su decisión. ¿Le parece bien que haya dimitido por una visita a la cárcel de Sevilla 2? Es que no es por una visita, es por una cuestión de concepción ética. No estaba de acuerdo y antes de hacer una cosa que no estaba de acuerdo, pues prefirió dimitirme, me parece bien. ¿Cree que el gobierno vasco debería implicarse en el desarme de ETA? Creo que el gobierno vasco, lo dicho antes, debiera implicarse en las políticas para crear empleo, para mejorar la situación económica de este país, para empezar a cambiar la deriva de la crisis económica. Es que eso es la prioridad que tiene que tener un gobierno en este momento. Vuelvo a lo mismo, el sociómetro el otro día, cuando se preguntó a la gente directamente cuáles son sus preocupaciones, solo el 2% sacó este tema. Luego, es verdad que al hacer preguntas insistentes e inducidas, pues acabó casi con un 20%. Pero hoy la gente, su preocupación fundamental está en sus problemas económicos, en sus problemas educativos, sanitarios, en los problemas de su vida diaria. A esto se tiene que dedicar el gobierno vasco, fundamentalmente. Dice el Partido Socialista que le ha ido bien en las primarías de Valencia. ¿Por qué no adelantan las generales? Bueno, porque hemos hecho un calendario que me parece lógico. Porque las elecciones van en esa correlación temporal, ¿no? Ahora estamos en unas elecciones europeas que me parece que debiéramos de darle la importancia que tienen, y para mí son fundamentales. Luego vendrán unas elecciones municipales, autonómicas, y hay que tener decididos y definidos los candidatos y las candidatas para ello, y después vienen unas elecciones generales, ¿no? Y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer las primarias en este mismo orden, y me parece lógico. Y es verdad que lo de Valencia fue bien, porque hubo 55.000 personas que, no siendo militantes del Partido Socialista, quisieron participar con nosotros, es decir, es la demostración de que la gente quiere participar en política. Lo que pasa es que hay que abrir cauces para que lo puedan hacer directamente. En esta ocasión, generalmente se suele decir, pedimos la confianza a la ciudadanía. Bueno, en esta ocasión el Partido Socialista no ha pedido la confianza, se la ha dado. Es decir, hemos confiado en los ciudadanos para decidir cuál va a ser nuestro mejor referente social en Valencia, se va a hacer también en Baleares, en otros sitios ahora, y luego se lo pediremos para ver quién es nuestro mejor candidato o candidata a presidir el gobierno de España. ¿A usted le beneficia estar en la indefinición? ¿No dejar claro si va, no va? Ya, pero es que yo no estoy jugando a eso. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, bueno, cuando se abra el proceso este de primarias ya hablaremos. Ahora estoy dedicado a hacer política aquí en Euskadi, punto. ¿Y Rubalcaba debiera tener presente la posibilidad de presentarse a esas primarias? Eso también dependerá de él, ¿no? Rubalcaba ha liderado este partido en una de las etapas más difíciles, más duras, después de unos resultados electorales francamente malos, de los peores que hemos tenido. Hemos sido capaces de, en esas circunstancias, de reelaborar, de repensar nuestro proyecto y nuestra alternativa, que aprobamos hace bien poco en una conferencia. Es decir, creo que hemos pasado la travesía del desierto con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido. Ahora bien, eso no quiere decir que tenga por qué ser el que siga siendo el referente. Lo van a decidir no solo los militantes, sino mucha otra gente, pero la decisión al final es personal. ¿Crimea y Cataluña tienen algo que ver? Pues bastante poco, ¿no? O Cataluña también quiere anexionarse a Rusia, es que no lo sé. ¿Qué quiero decir? Hay dos ministros que han dicho... Ya, pero quiero decir, claro, es que el que se utilice un mismo instrumento, como puede ser una consulta, para igualar situaciones que son radicalmente diferentes. Oiga, en Crimea la consulta se ha utilizado o la han querido utilizar para anexionar, para unirse a Rusia. ¿Para que Cataluña también? No, ¿verdad? No son cuestiones iguales y por lo tanto no necesitan, no tienen por qué tener ni un trato igual, ni una consideración igual. A mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de consultas, que lo que hacen es dividir, enfrentar, incluso hacer extranjero a muchos vecinos del propio país, me preocupa en el sentido de que eso lo que hace es enfrentar y fracturar sociedades. Y lo que creo es que en sociedades plurales, diversas, como es la catalana, como es la vasca, o como son otras, lo que hay que hacer es sumar, no enfrentar ni dividir, y por lo tanto no utilizar instrumentos que no los enfrenten. ¿Van a llevar ustedes al debate de autogobierno vasco una propuesta de federalismo? Es nuestro modelo, ¿no? Creemos que un modelo... O prefieren que nos quedemos como estamos, con el Estatuto de Guernica. No, pero un modelo federal, bueno, el Estatuto de Guernica, vamos a ver, yo siempre he dicho que el Estatuto de Guernica no es solo una relación de transferencias o de competencias. El Estatuto de Guernica es un marco de autogobierno, y por cierto es uno de los más grandes del mundo. Hay muy, bueno, muy pocas iba a decir, yo es que no conozco ninguna región autogobernada o comunidad que tenga tal capacidad de autogobierno como tiene la vasca. Segundo, es un marco de convivencia, que nos ha permitido convivir a todos por igual, pensemos lo que pensamos, nos sintamos vascos como nos sintamos, y lo tercero es un gran pacto entre diferentes. Por lo tanto, si queremos mejorar lo que tenemos, y uno siempre hace cambios para mejorar lo que tiene, pues debiéramos ver cómo mejoramos el autogobierno, cómo consolidamos la convivencia y cómo recuperamos esos pactos entre diferentes. Lo contrario no sería avanzar, sería retroceder, pero eso es una cuestión. Segundo, el modelo de Estado que yo creo que puede resolver los problemas que tenemos ahora, esto que se llaman tensiones territoriales, es un modelo federal, un modelo que nace de la lealtad institucional, que brinda las competencias, y por lo tanto el Consejo de Ministros los viernes no podría legislar para invadir las competencias de Euskadi, como suele hacer permanentemente y acabar todo esto en los tribunales, que permite las relaciones entre las partes, que permite a la parte participar en el todo, es decir, a conformar la voluntad política de un país que quiere pertenecer a Europa, que permite para aquellos que tienen arreglar los problemas de financiación con una cámara territorial en la que entre todos hablamos y decidimos, es decir, sentirnos cómodos en un proyecto común que respeta nuestra singularidad, que incluso la potencia se hace falta, y que, como digo, permite mantener un proyecto común. Pues Pachi López, Secretario General del PSL, agradezco que haya estado aquí esta mañana. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias a ti.